Yo ayer dije que era muy lamentable que el PRI terminara de esa manera, que lo habían desfigurado, porque ya no tenía nada que ver con sus orígenes. Es el partido que surge después de la Revolución Mexicana, en 1929. Se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR. Después de la Revolución había muchos partidos regionales y el presidente Calles agrupa a todos esos partidos y constituye el PNR, es la gran alianza de todas las fuerzas revolucionarias, los partidos regionales. Y a partir de ahí se inicia su actuación política. Hay avances, sobre todo en el terreno social. No se avanza en el terreno democrático. Gracias. Gracias.